Estamos preparando todo para que el abierto de ajedrez, que es el torneo más antiguo de Playa Unión, poder hacerlo y contar con muchos participantes de la zona y de toda la Patagonia, así que trabajando a full para eso. Esperamos que haya buena participación de jugadores del Valle, de Madrid, Trelew, Rawson, Gaiman, mucha gente de Comodoro y de la Cordillera. Somos optimistas en ese sentido, pero sabemos que la situación está difícil, tratamos de mantener los premios en efectivos que vimos el año pasado, no subir mucho la inscripción y brindarles las comodidades del alojamiento a la gente que viene de afuera. Así que, aunque sea un lindo torneo, rondando los 50 jugadores, nosotros estamos muy contentos con eso. Se juega a 7 rondas, un torneo suizo, partidas de 45 minutos más 10 segundos de incremento por jugada. ¿Qué significa eso? Cada vez que vos jugás, te incrementa el reloj 10 segundos. Eso te permite tener una partida en un final, un juego que tenga ventaja, no estar apurado por tiempo y poder concretar la ventaja en una victoria en la partida por ese bonus de segundos que te da por cada jugada. Las inscripciones van a ser en el momento, salen 250 pesos la inscripción para el torneo. Eso cubre todos los gastos que tenemos en la FIDE, que son la inscripción al torneo para que sea válido para el ranking internacional. Y la verdad que esperamos buena participación de la zona. Los más pequeños le vamos a cobrar 100 pesos a la categoría de sub 16 y a los sub 10 va a ser gratuita la inscripción. Hay 15.000 pesos en premio, un poquito para motivar a los jugadores que vienen de lejos para recuperar un poco el gasto que tienen. Más allá de la competencia del torneo, se marcan varias cosas y una de ellas es la promoción de Plas Unión. Plas Unión